Yo aprendí mucho con Titón. Titón fue un gran maestro para mí. Yo era muy joven cuando hice esas películas. Estoy hablando de hace 50 años aproximadamente, de Memorias. Es la más vieja. Y él era un hombre con mucha experiencia. Él había estudiado en Italia, en Chinecittà. Y era un hombre que tenía conocimiento de esas cosas. Yo estaba empezando. Y una cosa muy bonita que te puedo decir al respecto, que fue lo que más me gustó aprender de él, es que él me enseñó. Yo era muy intuitivo. Yo me pasé de niño, yo siempre me pasé la vida en el cine, porque me encanta el cine y todavía me paso la vida viendo películas. Es lo que más me gusta en la vida. De verdad. Y bueno, tuve la suerte de trabajar. En el triunfo de la revolución empecé a trabajar en el ICAI en el año 60. Ha llovido mucho. Pero yo era básicamente intuitivo. Yo editaba las películas por intuición. Veía el material y decía, esto debe ser así, debe ser así. Eso me lo dio el mismo hecho de estar metido en el cine toda la vida, desde niño. Y él me enseñó una cosa fundamental. Él me dejaba trabajo. Él era muy seguro de sí mismo. Él me explicaba lo que él quería con un material, sobre todo el material documental. Guíate por el texto que tiene Sergio, el personaje, que va diciendo en esos momentos de la película, que es documental. Él tiene un texto siempre que es muy irónico, muy criticando la situación. Y entonces él me decía, tú te guías por el texto y a partir de ahí tú genera con esa imagen que yo te brindo, cómo tú debes ver, cómo debe ser el montaje de eso. Y yo lo hacía por intuición. Él me dejaba solo, yo lo hacía. Y al día siguiente venía y lo analizaba conmigo. Y me decía, mira, tú lo viste después fríamente. Dice, no, no, yo te lo estoy enseñando a ti ahora, ¿no? Y decía, mira, tienes que aprender a verlo fríamente después, no en caliente, en frío. Y te das cuenta que hay cosas que tú hiciste que están bien correctas, pero se pueden mejorar. Y es utilizar la intuición y después el raciocinio, la inteligencia, la habilidad de que racionalmente las cosas pueden ser más cerradas, mejores. Y así fue como yo aprendí con él. Chicas, la película esa tiene un mérito impresionante, que es que no se pone vieja. Y se mantiene un interés, porque la película es muy de la revolución, ¿no? Y es una película que no tuvo ningún problema de censura ni nada. Fue una película que salió tal como se había planteado, como él lo había planteado. Y es muy moderna. Es que yo pienso que es muy moderna. La ficción está muy bien lograda en el sentido de que Titón era un maestro en eso. Y la mezcla del documental con el material de archivo está muy bien manejado. Yo lo manejé lo mejor posible y después él le puso el punto final, lo fue ajustando. Me decía, quita esto de aquí, ponlo aquí. Mira, tú verás qué relación más buena se da. Desde el punto de vista del montaje y la banda sonora también fue una cosa muy importante con la música de Leo Rauer. Vaya, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia maravillosa. Yo, además de hacer la edición de las películas cubanas y muchas películas también latinoamericanas, a lo largo de 52 años, que hice ese trabajo en el ICAI. Fui de 25 años maestro de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. ¿Qué quieres que te diga al respecto? A los muchachos yo les digo, vean cine. La manera de aprender a hacer cine es viendo el cine y analizándolo. Esa es la fórmula. No hay otra. Y una cosa muy interesante que pasó con Memorias, por ejemplo, volviendo al tema de Memorias, que te parece interesante y también tiene cosas muy interesantes que hablarla. Memorias fue una película que el guión supuestamente era de hierro. Se le decía guión de hierro a la película cuando el guión era... Que tú lo leías y tú decías, coño, esto está perfecto. Aquí no falta nada, ni hay nada que cambiar. Y Memorias fue una película que hubo que moverla. Por ejemplo, el personaje de Noemí, que lo hace Linda Núñez, lo tuvimos que cambiar. Porque la película es por bloque, ¿no? El personaje de la familia que se va, el amigo de él que es Omar, que después la criada, que es Noemí, que es Linda Núñez. Y entonces, después está la cosa de la conversación con la esposa, que ya se fue, pero una vez nada más. Después está la cosa de la conferencia, la familia de Daisy Granado, todo el personaje mencionado, todo. O sea, son bloques. Y la película, el personaje de Noemí estaba muy dispersado a lo largo de toda la película. Y hubo que agruparla. Es la mezcla de una ficción con una realidad que aparentemente está trabajando el año 62 y se firmó en el 67 y se logra. El material de Free Cinema, o sea, lo que se firmó en las calles de La Habana, las ambientaciones, qué sé yo, sé cuándo, te da la época de la crisis de octubre, perfectamente. Y el material de archivos es realmente de la época de la crisis de octubre. Y entonces se creó una relación de todo, del material de uno con el otro. Y se mantuvo una, manteniendo la distancia, la diferencia, y eso le da una vitalidad tremenda a la película, ¿no? Y alguien me mencionó eso, de que ella había dicho eso, ¿no? Y es porque justamente le parecía muy impresionante cómo se había logrado esa mezcla de archivos con ficción. Ficción en el sentido de Free Cinema, ¿no? No la ficción, o sea, documental, perdón. Documental con el archivo. Porque la ficción es la parte dramática de la película. Ficción en el sentido de la película.